Bienvenidos al microinformativo de Reconquista en Acción. La Secretaría de Cultura acerca el Festival de Títeres a los Barrios. Estamos disfrutando de una hermosa jornada de función de títeres. A los chicos les encanta, les encanta, les adoran los títeres, así que a nosotros nos pareció muy buena experiencia. Mañana van a trabajar con ellos, con todo esto que disfrutaron hoy, así que nos pareció fantástico. ¿Sigue abiertas las puertas de la Escuela San Martín para esto? Para todo, para lo que sea la cultura de los niños, para la integración, para brindarles la mejor calidad que haya y bueno, y esto que sea una escuela inclusora, no solamente en el aspecto de que el chico esté presente, sino que pueda disfrutar de una muy buena calidad de trabajo y de brindarle lo mejor que tenemos a nuestro alcance. El área de deforestación realiza intervención en florestas peligrosas. Hace ocho años que estábamos pidiendo para que nos saque un árbol inmenso, inmenso, al lado de mi casa. Mi marido cuando vivía se cansó todos los meses, iba a pedir la municipalidad, venían, miraban, se iban de vuelta, que ya venimos y nunca llegó. Bueno, hace dos meses, no alcanza dos meses que fuimos a pedir a la municipalidad y ahora se me cumplió mi sueño. Ahora me lo sacaron el árbol. El Día del Periodista se celebra en Argentina desde 1938, en conmemoración del primer periódico de la etapa independiente nacional, La Gaceta de Buenos Aires, fundada el 7 de junio de 1810. En el Día del Periodista, la Municipalidad de Reconquista brindó un agasajo a todos los periodistas de medios radiales, televisivos, gráficos y digitales. Intervención Municipal en Barrio Islas Malvinas Estamos haciendo una intervención en el barrio, haciendo desde la Oficina de Sanidad Animal y Sonosis, una prevención con vacuna antirrábica aquí en todo el barrio Malvinas, en todas las manzanas. Y a su vez también estamos haciendo un relevamiento desde la Oficina de Salud para ver todo el esquema completo de vacunación, tanto de los niños como también de los adultos. Se está haciendo relevamiento casa por casa, así que ahora vamos a ver un poquito cómo están trabajando también la gente de la Secretaría. Por ahora vamos a completar y terminar este barrio en toda la intervención de esta semana y vamos a ver en la planificación cómo seguimos. Gracias por compartir con nosotros el microinformativo de Reconquista en Acción.